Yo de blanco, usted de negro. Exactamente, la veo muy bien de blanco. Estamos para un ajedrez. Igual ustedes son el club de los chicos in black. Vos salimos in black, salvo Avellaneda hoy que nominó... Sí, bueno, porque Daniel... Yo soy un hombre colorido. Daniel es un hombre ecléctico, que todos los días viene a sorprendernos. Hoy trajo un cocodrilo. Cuidado con acercar la mano a esa remera. A los bolsillos, sobre todo, no van a encontrar nada. Escúchame, Cris. Ay, qué miedo a los cocodrilos. Nosotros estuvimos haciendo... Tratando de consustanciarnos un poco con las tendencias de los más jóvenes. No sé si escuchaste. Y queremos saber cómo venís vos de vocabulario, Tim. Por ejemplo, ¿sabés qué es un Get Ready With Me? Sin traducir. Sin traducir. Cuando una chica te dice, che, voy a hacer un Get Ready With Me para tal cosa. ¿Qué sería en el lenguaje de los chicos sin traducir? Hay un montón. Estamos hablando de la cultura TikTok, de la cultura de los pibes. Get Ready With Me. De salir. Es prepárate y vestite conmigo para ir a tal lado. Ah, bueno, es la traducción. Claro. Get Ready With Me para ir a comprar berberechos a la pescadería. Entonces se ponen unas botas y se van vistiendo y se maquillan. Eso es uno. Tenemos otro. Story time. Story time de cuando Cristina conoció a su mejor amiga la vida. Pero es otra traducción. Es otra traducción, claro. Pero el contexto. En vez de decir, te cuento la historia. Contame la historia. Claro. Porque son frases que se volvieron, se cristalizaron a los adolescentes y las usan como introducción a grandes paquetes de sentido. He escuchado otras más difíciles. El otro día que hizo Flor una columna con eso. No, no, ya me las olvidé. Ya vemos a Flor. Ya me las olvidé. ¿Sipear sabés qué es? Sipear, sí. ¿Y cómo sabés qué es sipear, Cristina? Por favor. ¿Y por qué es a...? ¿Vos sipeás gente? A mí me sipeaban con Rodolfo, ¿te acordás? Ay, sí. Los chicos. Tienen utilizado el término según aprendizaje. Los chicos. Atención portales. Exactamente. No, ¿te acordás los chicos de las redes? Sí, sí, claro, claro. Shipearon tanto que ya se armó un lío bárbaro. Pero shipear es ficticio, no es algo que haya pasado. Por eso, esto no pasó justamente. No, ya sé, ya sé que no pasó. Salvo con Julieta Pollo y Marcos. Pero pará, por ejemplo, si yo shipeo a una persona con alguien que efectivamente está saliendo... Alguien que te gusta ver con el otro, no sé, hagamos un ejemplo. Y no tiene que haber pasado. ¿Con quién nos gustaría shipear? Mirei Bregman, por ejemplo. No me muero. Claro, cuando Bregman le dijo gatito mimoso en el debate, Lo shipearon, claro. Lo shipeaban, es el término que utilizan los jóvenes, y hasta hicieron memes y dibujos japoneses. ¿Con quién podemos shipear a Lucas Morando? Mirei que yo estoy de novio, muy enamorado. Ah, estamos de novio, nosotros no nos quedamos ahí. Pero no, pero shipeame igual. ¿Cómo? El shipeo tiene que ser ficticio, no tiene que ser real. No, es algo que hay gente que dice que bien quedarían tal con tal y empieza el shipeo y no sé qué. Ah, claro. Sí, ahí está, sí. Ahí justo estábamos hablando. Dice, como ella con Barili, claro. A vos te shipearon con eso. ¿Hede sabés qué es? Ay, sabía. ¿Qué era? Como no me acuerdo. ¿Hede es? ¿Cómo es? Pesado. Hoy voy a hacer un test con mi hija de 15 años y voy a preguntar si conoce esta palabra. Yo les voy a empezar a hacer test de palabras que existan, a ver cuál la pega. No, bueno, claro. Same, por ejemplo. Same. Same, pero le dicen Same. Como el Same de Crescenti. Como el Same de Crescenti. ¿Qué le parió? Es igual. Por ejemplo, Sam es un quilombo, ¿no? Miré a dormir a la siesta. Same. No. Me siento un boludo. Ahí me quiero matar con lo que tal. Pero bueno, Same. No. Random, obviamente, sí. Bueno, sí, pero también está mal usada, qué sé yo. Pero viste, datos random sobre cuando Cristina escribió libros. Lo hizo sentada en su oficina de la casa. Bueno. No me voy a sumar al mal uso del idioma. Muy bien. Salí con un random. Hay que respetar el Larus. Porque es como cuando hicieron lío con el idioma inclusivo. Ay, bueno, pero porque además hay una... Exactamente eso hace un ratito. Hablemos correcto. Hay una penetración cultural muy grande. No saben ni leer español los chicos, imagínate. Gostear, sí. Gostear, sí. Tenemos problemas. Pero dejemos que los que lo usen ellos, que son adolescentes, que están en el momento de rebelarse con el idioma, nosotros por lo menos intentemos hablar bien. Es que pará, yo tengo hijos adolescentes y me tengo que aprender estas palabras porque si no me quedo afuera. Pero a él es un canje, que por una que aprendas vos, aprendan una de ellos de la RAE, del Webster. Yo lo sobornaría directamente. Les pondría un frasco y les diría, cada vez que escuchan una payasada de esta, ponen un peso. Un peso es poco. Diez pesos, mil dólares. ¿Por qué no hacemos un incentivo positivo de mercado ahí y los incentiva a leer, por ejemplo? Cada vez que te autorizo esto, pero si empezás a leer tal cosa. Orwell, 1984, qué sé yo. Mi papá que me decía, hablar bien no cuesta un carajo y aporta un beneficio a Zampu. ¿En la mesa familiar tu hija te tira alguno o tu hijo de estos conceptos? Sí, por ejemplo, Gede, sí. Gede, sí. No sea Gede. Me suena zancudo, Gede, ¿viste? Sí, sí. ¿Y a vos te molesta o lo dejas pasar? No, no, no me molesta. Yo también cuando era adolescente hablaba con palabras raras. ¿Pero cuáles eran las palabras raras de tu adolescencia? Y por ejemplo, por ejemplo, en su momento era transamos. Para mi hija transamos no era un beso. Chapamos era para tu vieja. No, no, transamos, hacer una tranza era otra cosa. Era un negocio raro. Claro. Sí, yo transar era de besar a una chica. Pero antes no era transar. Yo ya le perdí la cuenta. ¿Cuál vino antes? ¿Chapar, transar, apretar? No, vino. Chapar vino. Es viejo. Chapar es de nuestra época, claro. Pero volvió. No, transar era más de mi época. Y si no, el saguán. ¿Saguanear? ¿Saguanear? Ya es más vieja que nosotros juntos, ¿no? Avellaneda de 90 años. Yo tengo 46, pero no importa. Me crié en la década de los chiquitos. Otra que me corregía mi vieja. ¿Cuál? Yo le decía, no sé, gusto de... Mariela. Ella me decía, no, no, pero gusto de Mariela. ¿A vos te gusta? Sí, no, no. A gusto de... Gusto de es que vos sos del gusto de ella. Yo la quería corregir. Se dice así, mamá, le decía. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, pero hay un montón de esas. Me evita el programa de tele. Vos no te viste. Claro, porque cuando nosotros éramos chicos, por ahí había una etapa de me gusta tal. Hoy se ponen de novios en el primer beso. Sí, sí, sí. Te diría, antes pasan por otro lado, pero sí. Salen con alguien... No, y de novio tampoco. Salís con alguien ya... Como un... Como que se reduce... Hay un shortcut como en la computadora. Exactamente. Muy bien. Hay un shortcut, de verdad. Que va, termina directo en un... Ahí, un atajo. Trun. Los chicos no saben lo que es un telo. No, no saben. No. No saben lo que es. Para mí que lo... Vos, porque viven con vos y van a tu casa. Pero no lo usan tampoco, ¿no? ¿Y cómo hacen para tener relaciones? No sé, pero no es como antes. Buscan lugares, pero no... Son versátiles. Un auto, por ejemplo. Bueno, eso siempre existió. Eso siempre existió. Y eso, que los autos eran más chiquitos antes, ¿eh? Ah, no. No sé. Imagínate lo que garpaba tener un auto para salir. Terrible, sí. Ya eras un ganador, ahí o no. A mí me pasó que a veces mi viejo no me aprestaba y... Pasar a buscar a una chica caminando era un bajón. Un bajón. Porque bajaba y decía, ¿dónde dejaste el auto? No, tremendo. Ah, sí, sí. El poder lo tenía el que tenía el auto de los amigos para salir. Era el que tenía el auto. Y hoy muchas veces te pasa a buscar a la chica en auto. ¿Viste? ¿Hoy pasa eso? ¿Se pasa a buscar a la chica o nos encontramos a un tal lado y listo? Yo como no manejo... No, yo tampoco. En todo caso le ofrezco el cabify, ¿viste? Ah, el señor que me trajo, Carlos, te mando un saludo. Nos escucha siempre. Un beso, Carlos. Gracias, ¿eh? Pará. ¿Se pasa eso? ¿Vos el mambo que tenés hijos chiquis? ¿Se pasan a buscar en tres? Tengo que hablar con gente joven que esté en situación de... ¿Se pasan a buscar o nos encontramos en tal bar o en tal lado? No sé si es medio de hoy pasar a buscar con el auto una dama. Debería, ¿no? Si tiene el auto, dale. Bueno, pero las cosas cambiaron. No hay donde estacionar hoy. En tu época había donde estacionar. Mira, acá me está diciendo Gustavo Holten, que bastante viejo también, dice, me cortaba el rostro de esa época. Ah, de esa época. Re copado también de esa época. Claro, nosotros también teníamos palabras raras. Sí, claro. Bueno, pero ahora son muchas en inglés y son raras. ¿Entendés? Pero porque meten del marketing, meten... ¿Vos nunca fuiste a una entrevista de laburo o a una reunión y te meten, en el medio te meten palabras de... No estaría acá porque me hubieran contratado en un lugar digno. La jerga específica, sí, bueno. La tecnología, olvídate. Tres palabras en inglés. Olvídate. La tecnología, los términos de los youtubers o de los que... No, olvídate. Chau. No, 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 entramos en esa... Yo, Cris, lo voy a abandonar. Nosotros somos mainstream. Ah. Escúchame, tengo mucho dolor de oído, la tengo en la cabeza en compota, así me voy a una guardia y la voy a abandonar. No me digas. Me estuve rasqueteando los oídos para sacarme una cascarita y me parece que me infecté los dos. No. Me duele los dos oídos. Tengo los oídos tapados y tengo el cerebro explotado. Viste que te recomiendan no ponerte el hisopo. Yo hago todo lo que no estás recomendado. Bueno, no, no. No, no, tenés que ir al otorrino, claramente. De hecho, si alguno conoce una guardia otorrino laringológica, avísenme porque me tengo que ir ahora allá para... ¿Pero cómo te avisamos si no escuchas? Y mandame por Twitter. Morando, andate al lado. Nos vemos mañana, Cris, si estoy vivo. Sí, cuídate, cuídate mucho. Sí, me voy a cuidar porque además estoy en compota. Dolor de muelas, dolor de oído. Es lo peor que hay. Lo peor que hay, sí. Gracias, chicos, nos vemos mañana. Besito, cuídate, mi amor. No, 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 no Gracias por ver el video